de la Asamblea Legislativa anteriores, queridas amigas y amigos, invitadas e invitados especiales que hoy nos acompañan. Hoy venimos a rendir tributo a una persona que dio grandes luchas en este salón en donde estamos hoy reunidos. Una persona que desde muy joven, con poco más de 20 años, estuvo representando al pueblo de Costa Rica en la Asamblea Nacional Constituyente de 1949. Casualmente, cuando correspondió la defensa del tema de las garantías sociales, el entonces exdiputado constituyente, don Rodrigo Facio, tomó la acertada decisión de pedirle al exconstituyente, don Luis Alberto Monge, que fuera él quien defendiera esas conquistas y esas tesis en la discusión en la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso, si partimos de la vida, don Luis Alberto, a partir de aquel joven de poco más de 20 años discutiendo la creación y la reacción de la constitución política que hoy nos rige, hasta llegar a convertirse en presidente de la República en el año de 1982, comprenderán ustedes que es muy difícil poder resumir una vida tan rica en herencia, legado y aportes a la sociedad costarricense en este homenaje póstumo. Por eso, he querido escoger una de sus obras más importantes de cuando fue diputado para poder hacer una referencia de lo que es el legado y de lo que fue la vida y obra de don Luis Alberto Monge. He querido referirme en particular a una de sus leyes. Los costarricenses con frecuencia hablamos de la ley del aguinaldo, la ley de la propina, como parte de esas grandes conquistas que nos heredó el entonces diputado y hoy expresidente don Luis Alberto Monge. Pero hay una de esas leyes que siempre me ha impresionado por la visión social que conlleva y por lo que resume mucho y sintetiza el pensamiento y la visión social demócrata del expresidente Monge. Y es el proyecto de ley del régimen de relaciones entre productores, beneficiadores y exportadores que presenta en septiembre de 1960 y se convierte posteriormente en ley en 1961. Y he querido escoger esta ley, este proyecto de ley y esta ley convertido posteriormente en ley porque refleja esa visión de don Luis Alberto y de lo que fue la columna vertebral de sus posiciones en las luchas que dio por el bien de la sociedad costarricense. Debo decir que si algo ha caracterizado el paso de don Luis Alberto en su vida pública fue la lucha por la justicia social y la equidad. Y precisamente esas palabras, justicia social y equidad, están repetidas varias veces en la exposición de motivos del proyecto de ley que venía a reformar el régimen de relaciones entre productores y beneficiadores de café. Si nos ubicamos en 1960, en la época en que Costa Rica tenía una altísima dependencia en el ingreso cafetalero para poder definir sus condiciones económicas. Recordarán ustedes la famosa frase que se atribuye a un expresidente de que el mejor ministro de Hacienda es una buena cosecha de café. Precisamente entonces, una ley que viniera a hablar y a regular el tema de las relaciones de café ni más ni menos que establecía el poner una legislación en una materia muy sensible en la sociedad costarricense. Don Luis Alberto en esa exposición de motivos del proyecto de ley escribe lo siguiente El número considerable de pequeños productores con que cuenta el país ha constituido aquí un amortiguador salvable en las luchas sociales que no han tenido el encono y la violencia registrado en la historia de otros pueblos hermanos del progreso y estabilidad de la pequeña agricultura han dependido en grado importante el progreso y la estabilidad de la economía nacional. A un factor tan decisivo en la historia patria no se le ha brindado sin embargo un apoyo sistemático y racional por parte de los órganos del Estado. En este primer párrafo de la exposición de motivos del proyecto Don Luis Alberto sienta las bases de lo que es para él un sector fundamental de la sociedad costarricense la defensa del pequeño productor la defensa de la pequeña empresa la defensa de la pequeña propiedad la defensa de un régimen en un país que en 1960 defendía la existencia de una justa distribución de la tenencia de la tierra la visión de luchar precisamente por esos pequeños productores pero también refleja este proyecto y este párrafo al que he hecho referencia algo que en las últimas horas se ha mencionado mucho sobre el expresidente que es que fue un hombre que siempre mantuvo sus raíces palmareñas y eso es importante destacarlo porque casualmente la defensa de esa producción cafetalera viene de la vivencia de Don Luis Alberto como un palmareño creado, que creció precisamente en un cantón cafetalero en donde existía una distribución de pequeña y mediana propiedad y una cantidad importante de pequeños productores este proyecto de ley refleja esa visión de su palmare querido que Don Luis Alberto mantuvo a lo largo de su vida Don Luis Alberto tiene en este proyecto de ley una visión clara de cuáles son realmente las amenazas que tiene la sociedad costarricense y cito otro párrafo muy rápidamente algunos intermediarios a veces con fuerte apoyo de los órganos del Estado son los que más se benefician del esfuerzo y los sacrificios del pequeño agricultor Don Luis Alberto es muy claro en establecer en donde ubica él los problemas en la producción cafetalera pero no es precisamente ese el párrafo que quiero destacar sino lo que es la visión de Don Luis Alberto desde el punto de vista de lo que debe ser un país en donde se pueda desarrollar la equidad donde puede haber crecimiento económico pero con distribución de riqueza un país en donde Don Luis Alberto no promueve la nacionalización de los medios de producción sino que defiende la iniciativa y la existencia de medios de producción en manos del sector privado Don Luis Alberto dice en esta exposición de motivos los beneficiadores y exportadores no deben de ver en este proyecto el propósito de ignorar la importancia de los servicios que prestan a la industria cafetalera el diputado expresidente en este proyecto de ley está levantando la defensa de los beneficiadores y exportadores de café y dice los beneficiadores costarricenses han contribuido como los que más al prestigio de nuestro café los exportadores con sus conocimientos del mercado han sido factor principal en la obtención de los mejores precios reconocemos que la mayoría de los beneficiadores mutuo propio se ha ocupado de asegurar una buena elaboración por lo demás la mayoría también quieren asegurar las relaciones más justas y armoniosas posibles con sus clientes termina el diputado Monge Álvarez diciendo planteadas así las actitudes con que enfrascamos este problema creemos que quienes no temen a la ley y a la justicia social no temen tampoco a este proyecto ahora entenderán por qué me pareció apropiado el hacer la referencia en este homenaje a nuestro ex constituyente ex diputado y ex presidente porque precisamente en un proyecto de ley en defensa de la pequeña y mediana producción cafetalera don Luis Alberto establece también la defensa a la existencia de los beneficiadores y de los exportadores don Luis Alberto no está aquí buscando la nacionalización o estatización de los medios de producción don Luis Alberto está buscando una justa distribución en la cadena productiva de todas las ganancias que deja la actividad cafetalera en el país en otros de los párrafos habla de que no puede esa riqueza quedar concentrada en manos de una pequeña minoría capitalista y dueña de los medios que permiten poder adquirir y concentrar esa riqueza don Luis Alberto entonces lo que propone es busquemos una ley que permita la convivencia y coexistencia entre un régimen de pequeña y mediana producción cafetalera y la existencia de un sector privado que se desarrolla en el beneficiado y las actividades exportadoras de café que se genere esa riqueza que vendan los exportadores a los mejores precios como lo dice en su exposición de motivos pero que esos mejores precios puedan llegarle al pequeño productor y no se queden concentrados en manos de una pequeña minoría es esa visión socialdemócrata de producir esa riqueza pero distribuirla con justicia social es ese concepto de equidad que varias veces resalta el ex diputado monje en su exposición de motivos lo que constituye el norte de la visión que desarrolla don Luis Alberto a través de su vida por supuesto una segunda parte que viene después de este proyecto de ley y sé que ya fue un tema que se conversó en el homenaje en el edificio cooperativo por lo cual no quiero reiterar esos conceptos en esta intervención pero la segunda la segunda parte o el paso siguiente después de esta lucha por esa justa distribución de las ganancias en la producción cafetalera las termina de Luis Alberto con el apoyo al movimiento cooperativo y a la existencia de las empresas cooperativas productoras procesadoras y que participan en la actividad cafetalera conocidas a lo largo y ancho de la gran área metropolitana de Costa Rica que permitieron incluso que llegáramos a tener el manejo del 40% de las exportaciones de café en manos de una federación de cooperativas esa era la visión del hoy expresidente de la república don Luis Alberto Monge por esta razón en este acto que no se trata de hacer largos discursos sino una breve reseña de la obra de una persona tan importante para nuestra sociedad he querido recordar este proyecto de ley el cual debo decirles que cuando vi el expediente y lo tuve en mis manos me produjo una una emoción muy grande ver las correcciones de su puño y letra con su inconfundible letra en la hoja original de la exposición de motivos que obra en esta asamblea legislativa es por eso que si este país debe darle un reconocimiento al expresidente Monge es casualmente su visión en la lucha por la justicia social y por la equidad en su visión por tener una sociedad mucho más igualitaria en su visión por tener una sociedad que permita el ascenso social en su visión por tener una sociedad en donde se produzca riqueza y se genere riqueza pero esa riqueza se distribuye de una manera muy equitativa quiero decirles que a lo largo de mi vida política estuve muy cerca de don Luis Alberto desde su primera campaña cuando don Marcelo Prieto ex diputado que hoy nos acompaña nos llevaba en las luchas a los jóvenes liberacionistas en donde no fue airoso el resultado para don Luis en la segunda campaña bajo la dirección del también ex diputado que hoy nos acompaña don Rodolfo Navas como miembro de la juventud liberacionista y tesorero nacional de la juventud en su campaña después tuve el honor de servirle en su gobierno como presidente de Fertica y como presidente del consejo nacional de producción y haber podido contar con su amistad y consejo por muchos años su colaboración en la campaña presidencial del 2006 en donde tuvo un apoyo directo a mi lado son toda una serie de enseñanzas y recuerdos que no puedo dejar de mencionar hoy sin romper el protocolo al que me obliga esta asamblea legislativa a pegarme pero debo decirles que como costarricenses hoy despedimos a un gran hombre y a don Luis Alberto debo decirle al ex constituyente que una patria agradecida recordará su obra en aras de mantener esa constitución política que tantos equilibrios ha mantenido en Costa Rica al ex compañero al ex colega diputado decirle que aquí siempre lo recordamos en muchas de las discusiones legislativas y recordamos sus discursos y recordamos las referencias a sus obras a sus debates y a sus luchas por conseguir y hacer realidad sus proyectos de ley Humberto Morales quien también nos acompaña es una de esas personas que siempre nos ilustra con recuerdos de la obra y de las discusiones y de los aguerridos debates de mentes debates apasionados debates del diputado Monge Álvarez por lo cual hoy sus colegas diputados debemos decirle que esta patria le agradece sus servicios como presidente de la asamblea legislativa debo decirles que sentarnos en una silla que ocupó don Luis Alberto es una silla que sabemos que es grande para cualquiera de nosotros pero por supuesto es un compromiso para que sigamos con una que honremos su paso por esta asamblea legislativa precisamente buscando y promoviendo las luchas por la igualdad y como costarricenses debemos decirle a don Luis Alberto Monge que hoy en este plenario legislativo el pueblo de Costa Rica el cual representamos por delegación que se ha hecho mediante el voto le dice que esta patria le agradece sus grandes obras logros y luchas por tener para una Costa Rica mejor para todas las futuras generaciones muchas gracias vamos a iniciar la guardia de honor con el el directorio y después iremos siguiendo el protocolo alternándonos con los las señoras y señores diputados y después invitaremos a señoras y señores ex diputados ex ministros e invitados especiales hasta donde el tiempo nos lo permita para que también nos acompañen a ser la guardia de honor al señor expresidente y señoras y señores Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por favor, nos ponemos de pie. Gracias. Gracias por ver el video. En memoria, y... 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 Gracias. 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 Hará entrega del pabellón nacional a la familia del expresidente Luis Alberto Monge Álvarez. En este momento ya el féretro está próximo a salir de la asamblea legislativa, como les indicábamos, para hacer el cortejo fúnebre hasta la catedral metropolitana, donde a las dos de la tarde iniciará la santa eucaristía. Después de que termine la misa, el señor presidente de la república, don Guillermo Solís Rivera, acompañará el féretro hasta el atrio de la catedral metropolitana y posteriormente el cuerpo saldrá de la catedral metropolitana hacia el campo santo, donde descansarán los restos de quien en vida fuera el expresidente de la república Luis Alberto Monge Álvarez, expresidente de la república de 1982 a 1986, ciudadano de Palmares y quien también fue presidente de la asamblea legislativa en el periodo de 1973 a 1974 y dos veces diputado de la asamblea legislativa entre 1958 y 1962 en la administración de don Mario Echandi Jiménez y en el periodo de 1970 a 1974, que fue el periodo de la última presidencia de José Figueres Ferrer. Recordemos que don Luis Alberto fue también parte del Partido de Liberación Nacional, fue su fundador y fue el último constituyente que quedaba con vida, fue constituyente a los 23 años y fue parte de quienes redactaron la actual constitución política que rige nuestros destinos. El expresidente Monge Álvarez falleció el pasado martes alrededor de las 11 y 11 pasadas de la noche a raíz de un paro cardiorrespiratorio en su residencia en Santana y fue trasladado por el cuerpo de bomberos por la Cruz Roja Costa Vicente hacia el hospital San Juan de Dios, donde minutos después fue declarado fallecido. Recordemos que durante la presidencia de don Luis Alberto Monge Álvarez tuvimos la visita de su santidad Juan Pablo II, quien visitó Costa Rica para esos años en que don Luis Alberto fue presidente. Don Luis Alberto también le tocó hacer frente, como lo decíamos durante nuestra transmisión, a la crisis económica que vivió el país después de la administración de don Rodrigo Carasodio y él asume toda una reorganización de las finanzas del país durante su presidencia. Ha sido también, aportó mucho al tema del cooperativismo y aprobó durante su gestión un proyecto de ley para declarar a Costa Rica la neutralidad perpetua ante procesos armados. Recordemos que también durante su periodo presidencial Costa Rica y el área centroamericana estaba con grandes guerras centroamericanas y problemas políticos en todos los países del área. Ya el cuerpo ha dejado la Asamblea Legislativa con destino a la Catedral Metropolitana. Les agradecemos a quienes nos han acompañado en esta transmisión de esta actividad solemne en memoria del expresidente. Gracias por ver el video.